Mis boots are made for walking, posiciones mi mayor, la 7 y sol, con el ladrón que viene. Mis boots are made for walking, and that's just what they do, one piece in this book, I'm gonna walk out over you. Y el arreglo con la sexta cuerda desde el traste 12 hasta el 5.